La Junta Directiva de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua rechazó la iniciativa de reforma electoral que se está analizando en la Asamblea Nacional. En el comunicado explican que la propuesta no aporta al proceso de reconstrucción de confianza en el país debido a que no garantiza un proceso electoral cuyo resultado sea aceptado, tanto local como internacionalmente. Sostienen que sin un proceso electoral que propicie elecciones libres, justas, transparentes y observadas, será muy difícil tener un ambiente apropiado para el desarrollo económico y social de las familias nicaragüenses. Destacan que el proceso electoral que se aproxima tiene una enorme oportunidad de recuperar la confianza en el país y que no se debe desaprovechar. Invitan a la Comisión Especial de Carácter Constitucional a considerar las sugerencias de organizaciones políticas nacionales en instancias como la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, entre las que destacan la reestructuración del Consejo Supremo Electoral para garantizar su independencia, observación electoral nacional e internacionalmente independiente, depuración del padrón electoral, eliminar mecanismos de inhibición a la participación en el proceso electoral y mecanismos de conteo transparente de los resultados electorales. Apelan a que estas propuestas sean consideradas antes de la aprobación de reforma electoral que el Estado de Nicaragua convoque oficialmente a elecciones nacionales. Marcos Medina, Noticias 12.